Aunque la segunda ola de calor finalizó el pasado 11 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional informó que la radiación causada por los rayos ultravioleta continuará siendo un problema por los altos niveles registrados. La proyección del Servicio Meteorológico en México indica que el país experimentará al menos tres olas de calor más este año, donde se esperan temperaturas de 40 a 45 grados, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados centígrados. El especialista recomendó a la población disminuir la exposición al sol, sobre todo en las horas de mayor intensidad, que son de las 11 a las 16 horas, buscar la sombra y utilizar prendas que protejan el cuerpo de los rayos, así como sombrero, gafas y bloqueador solar. Para más novedades Quintana Roo, Moe Telles.